El estudio es la base de la sabiduría. La sabiduría te hace llegar al éxito. Y el que no conoce el éxito, no puede hablar de sabiduría. Cuando repican los cueros en mi región, suena una cumbia. Cuando repican los cueros en mi región, suena una cumbia. Y mi gente se engalana, y ese es el ritmo que les gusta. Y mi gente se engalana, porque es el ritmo que les gusta. El indio en la lejanía suena su pito de cartón. El indio en la lejanía suena su pito de cartón. Entonando melodías que le salen del corazón. Entonando melodías que le salen del corazón. Ay, del indio nació la cumbia, dueña de nuestro polclor. Ay, como ella, creo que ninguna, dueña de nuestro polclor. Ay, del indio nació la cumbia, dueña de nuestro polclor. Ay, como ella, creo que ninguna, bandera de nuestro corazón. Suena este amor, suena la gaita, y demuestra tu valor. Que eres orgullo de tu raza, y hasta ya serás mejor. Ay, suena este amor, suena la gaita, y demuestra tu valor. Que eres orgullo de tu raza, y hasta ya serás mejor. Oye, como rubio, esta es tu cumbia. Ay, carajo. Y nos vamos, hasta San Antonio, Texas, con la cumbia colombiana. En mi tierra colombiana suena una gaita, una corpión. En mi tierra colombiana suena una gaita, una corpión. Se está tocando una cumbia, prendan la vela en aquel cumbión. Se está tocando una cumbia, prendan la vela en aquel cumbión. Tierra de grandes manores, de mis ancestros ya no están. Tierra de grandes manores, de mis ancestros ya no están. Y dejaron sus canciones, porras y cumbia, para bailar. Y dejaron sus canciones, porras y cumbia, para bailar. Ay, del indio nació la cumbia. Tierra de nuestro corazón. Ay, como ella, creo que ninguna. Alegra del corazón. Ay, del indio nació la cumbia. Tierra de nuestro corazón. Ay, como ella, creo que ninguna. Alegra del corazón. Suena el tambor, suena la gaita Demuestra tu valor Eres orgullo de tu raza Cada día serás mejor Suena el tambor, suena la gaita Demuestra tu valor Que eres orgullo de tu raza Cada día serás mejor ¡Hasta las cinco de la mañana mi gente! ¡Hasta las cinco de la mañana!